La Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento al parecer de las disidencias de la FARC en el área rural del municipio de Puerto Rondón. El presidente de la República confirmó que se habían presentado 10 guerrilleros muertos y entre ellos podría estar alias Arturo, el máximo cabecilla de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Desde las horas de la madrugada se presenta un fuerte operativo por parte del Ejército, Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana contra las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Las primeras informaciones indican que los bombardeos por la Fuerza Aérea Colombiana se realizaron en la vereda Países o La Esmeralda en el municipio de Puerto Rondón, donde allí varios miembros de las disidencias de la FARC murieron. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que en los bombardeos que se presentaron en el municipio de Puerto Rondón, por lo menos murieron 10 guerrilleros de las disidencias de la FARC y que al parecer uno de ellos es alias Arturo, máximo cabecilla de la estructura 10 de esta disidencia. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del departamento de Arauca sobre los operativos que se realizaron en este municipio del departamento de Arauca. Antes de cerrar esta edición del noticiero La Lupa Araucana, se pudo conocer que el ministro de la Defensa, Diego Molano, llegaría al departamento de Arauca con el fin de dar a conocer los resultados de esta operación que se llevó a cabo en esta región del país y si, dentro de los muertos, se encuentra alias Arturo, el máximo comandante de las disidencias de la FARC.